El uso incorrecto del uniforme escolar es un problema latente que se extiende por todo el país. De esta manera los adolescentes violan lo legislado en el reglamento escolar. Muchos estudiantes coinciden en la necesidad de modificar los uniformes que desde hace varias décadas se usan en las escuelas cubanas. Hay muchos estudiantes que quieren modificar el uniforme, quieren que el uniforme sea de otros colores, sean más cortos, más apretados. En caso de los varones quieren que sea corte tubo. Muchos de los estudiantes transforman al uniforme, les recogen los pantalones, las camisas, las estrechan, algunas veces la pican también para verse un poco la musculatura. Pero el uniforme escolar se creó con el objetivo de lograr, como su nombre lo indica, la uniformidad entre los alumnos de una misma enseñanza. Sin embargo, muchos adolescentes, por cuestiones de modas, utilizan accesorios que no deben combinarse con el uniforme y también le realizan transformaciones a estos atuendos. Muchos estudiantes utilizan correctamente el uniforme dentro de la escuela, pero cuando salen a la calle ya cambian su estilo. Se recogen las camisas o se sacan las camisas, se ponen los suéteres, las enguatadas, se usan gafas, celulares, cadenas. Otros prefieren cumplir lo establecido. A mí me gusta mucho mi uniforme, yo quisiera que siguiera así, que no se modificara, porque esto ha sido así desde muchos años atrás, entonces modificarlo ahora sería cambiar la tradición de la escuela. También algunos estudiantes usan el uniforme de forma correcta dentro de las escuelas, pero cuando terminan las clases se produce un cambio de apariencia. Según informaron dirigentes de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media de las Tunas, la necesidad del uso correcto del uniforme escolar es un tema recurrente en las asambleas de las brigadas preuniversitarias de toda la provincia. En el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Luis Urquiza Jorge de las Tunas se han adoptado medidas para que los alumnos se vistan de forma adecuada. La escuela ha trazado un grupo de acciones para lograr que los estudiantes usen correctamente el uniforme. Primeramente, la discusión del reglamento escolar en cada uno de los grupos a inicio de curso, es decir, en segundo lugar, después de esta misma discusión, pero con la familia, con los estudiantes. Y después el control permanente y la evaluación permanente a través de las asambleas de grupos, la discusión de los dirigentes de la FEN con los mismos estudiantes en los grupos. Propiciar el uso correcto del uniforme escolar no solo depende de la escuela, sino también de la familia, la cual desempeña un rol protagónico en la educación de los adolescentes. Esta prenda del vestir identifica a los estudiantes cubanos, por lo que forma también parte de nuestra identidad. Gianni López Brito, LTV Noticias.